¡Hola libreros! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El tema de hoy sí me da un poco de pena porque es aquellos libros que tengo inconclusos. Hoy les traigo cuatro libros que aunque de verdad he puesto todo mi esfuerzo en ellos, no han logrado que avance ni media página. Hay gente que siempre me dice que ellos no pueden dejar un libro a la mitad, que tienen que terminarlo, así el libro ya ha sido muy aburrido, no les haya gustado. Yo no. O sea, yo siempre he pensado que habiendo tanta oferta de historias en este mundo, ¿por qué quedarnos en un libro que nos está aburriendo o nos está haciendo sufrir? Por eso es que he decidido compartir con ustedes esos cuatro libros que de verdad no puedo. No sé si tenga intención de leerlos más adelante porque hay muchos que dejo inconclusos cuando me encuentro con una historia mejor y después regreso a ellos y los termino, pero estos cuatro de plano, bueno, están ahí en el librero y no tengo ni las más mínimas ganas de leerlos. El primer libro que tengo parado, no avanza ni avanzará, es uno que de hecho compartí con ustedes hace un par de semanas, presumiéndoles que acababa de comprar un libro y que lo iba a leer y lo iba a reseñar. Bueno, pues no, no será. ¿Por qué? Porque ya me aburrido. Se llama Requiem por Estambul de Ahmet Umid, es un escritor turco, si no me equivoco, pero de verdad no puedo. Miren, ya me quedé justo a la mitad, yo creo que ya nada más para saber en qué acaba igual y me salto algunas hojitas y lo termino. Es un thriller, es una historia con siete asesinatos, se supone que hay una investigación de por medio que se está intentando descubrir quién es el asesino, pero a la par se va contando la historia de cada uno de esos asesinatos y su relación con la historia del surgimiento y la creación de Estambul como ciudad. Se me hace que está muy forzada la historia, capítulos muy largos para poder llegar a un tema. Lo que de verdad me interesaría sería descubrir quién es el asesino, un hilo mucho más rápido, una historia más ágil y como les digo, con cada asesinato se detiene para contarnos la historia de Estambul, pero de una manera muy lenta. Por lo tanto vamos perdiendo la fluidez constantemente y yo creo que eso fue lo que hizo que me aburriera, que de plano lo dejé a la mitad. Más adelante veré si lo termino, si es así se los comparto porque igual les resulta que el final es buenísimo y yo no le he dado oportunidad. Este es otro de los libros. Lo compré hace muy poquito, lo vi muchas veces en las redes sociales, tenía ganas de leerlo, el error fue haber leído una reseña antes de comenzar. O sea, ya no pude. Me quedé en las primeras hojas. Yo no sé si porque ya tenía la influencia de aquella reseña, de verdad me resultó imposible seguir avanzando. Me pareció aburrido, monótono, una historia como hay muchas en el mercado. No sé si sea bueno, es lo mismo. Y como siempre les digo, no se casen con mis opiniones. Si ustedes quieren leerlo y les pareció extraordinario, de verdad lo celebro. Pero en mi caso ya no pude avanzar. No prometo darle oportunidad, espero que sí. Y espero que sea un poco más entretenido, pero sí la historia como que se me hizo un poco más de lo mismo. Otro de los libros que dejé en la página 122 de 730 es La Reina Descalza de Ildefonso Falcones. Me aburrí y me aburrí y no pude continuar. Por lo tanto, como ustedes están dando cuenta, y les estoy confesando, me quedé en la página 100. O sea, ni siquiera avancé tanto, pero no pude continuar esa lectura. Y de verdad es que esta sí no me da ganas. O sea, no tengo ganas de leerla. Ya quedó en el olvido. Tendría que comenzar otra vez, porque ya se me olvidó absolutamente todo. Y el último libro, y sé que mucha gente me va a crucificar, es Las Intermitencias de la Muerte de José César Amado. Pesadísimo. En lo personal, muy denso, no logré avanzar. Igual, como siempre, pues me aburrí y lo dejé. El tema no me enganchó. Y aunque tenga que confesarlo, y sí también decirles que me da vergüenza dejar libros a la mitad cuando no me gustan, pues sí, en este caso, este fue uno de esos. Hubo manera de que yo pudiera continuar. Entonces, pues ya, me di por vencida. Lo volví a poner en el librero, en el lugar en el que va, pero no creo regresar nunca a él. No me hagan sentir mal. Confiesen ustedes también qué libros tienen a la mitad. Sea uno, muchos. Porfa, compartan conmigo. Intercambiamos opiniones. Díganme por qué no les gustó para poder saber. Igual y a mí me encantaron. Lo mismo pasa con estos. Les mando un abrazo muy fuerte. Que tengan un día espectacular. Un fin de semana maravilloso. Pónganse al corriente con lecturas. Si les gusta el video, denle like. Comenten y sigan suscribiéndose. Nos vemos el próximo martes con otro video, libreros. Un beso. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!